Yo comencé en el mundo de la ópera muy chiquito, vengo de una familia de artistas líricos, mi abuela era cantante, mi abuelo era director de coro, mi madre era cantante, hay un antepasado, un famoso tenor en la familia italiano, Giuseppe Anselmi, que fue, entre otras cosas, el primer de grío de la mano de Massenet, así que bueno, estuve un poco condenado a este mundo, aunque en algún momento, yo, por supuesto, como todo joven, renegó de estas músicas y fue a buscar otras cuestiones, como el rock y otras músicas, la música popular. Comencé de muy chico, estuve en el coro de niños del Teatro Colón, entre el coro de niños del Teatro Colón a los 5 años, a los 22 integré el coro estable, fui cantante solista, canté mucho, nunca en Uruguay, pero canté mucho por muchos lados, y después de eso tuve el impulso de dedicarme a la dirección de escena, hace 20 años que dirijo, y hace 5 años, no, 10 años, 10 años que dejé de cantar, fue eso en el 2005, o sea, casi 10 años, cuando tomé la dirección artística del Teatro Colón, después de eso, antes que eso, refundé la ópera de cámara del Teatro Colón, y en los últimos años estuve a cargo de la dirección artística del Teatro Argentino, puesto al que renuncié hace un año, y ahora, bueno, me dedico a dirigir óperas por el mundo, y acabo de, el año pasado, de fundar un grupo de teatro musical, una pequeña compañía que se llama Teatro Musical Contemporáneo, con la cual hemos hecho hasta ahora tres espectáculos, estrenamos una ópera argentina, hicimos un espectáculo barroco, de café-concert, y acabamos de hacer una ópera de cámara con música de Kurt Weill y Bertolt Brecht, Mahagoni Songspil, así que bueno, ese es más o menos mi recorrido, he andado por diversos teatros del mundo, cantando, dirigiendo, en Europa, por América, acá estoy. Yo descreo de los rótulos, de las cosas clásicas o no clásicas, nosotros estamos siendo Carmen, nosotros estamos contando esta historia, y la estamos contando de nuestra manera, como todo intérprete, todo intérprete tiene la obligación de extraer de la partitura esta historia, la historia, porque eso no está en ningún lado, está puesto ahí. Yo soy un director de escena bastante tradicional en este sentido, yo trabajo con la música, y trabajo a partir de la música y a partir de la historia. Yo creo que es importante contar la historia, pero bueno, hay cosas que se pueden contar como hace 100 o 200 años, y hay cosas que no se pueden contar como hace 100 o 200 años. En un principio esta producción de Carmen quiere devolverle a la obra el espíritu original que tuvo la obra cuando se estrenó. Porque a veces hablar de versión original o tradicional, hay una confusión con eso, parece ser que la cuestión de la fidelidad a la obra pasa a ser por cómo la gente está vestida, y eso no tiene nada que ver con eso. Hace ciento y pico de años, cuando se estrenó Carmen en la Ópera Cómica de París, era una obra que tenía unas características, que después fueron modificadas. Esas características son que en principio Carmen era una ópera cómic. ¿Qué quiere decir ópera cómic? Ópera cómic no quiere decir que es una ópera graciosa, que tiene chistes o que es cómica. Ópera cómic es una obra que intercala textos hablados con música, con canciones. Hay muchas, esta forma teatral musical se utilizó en muchos lugares del mundo y se llamó de distintas maneras. En Alemania se llamaba Singspiel, como la Fanta Mágica, Fidelio, en Francia se llamó Ópera cómic, en España se llamó Sarsuela. Ahora Carmen no es una Sarsuela, porque no es española, es francesa, no tiene nada de español Carmen. La ambientación quizá, pero no es música española, el compositor no era español, ni siquiera habían, no hablaban español, ni siquiera habían conocido España. Entonces la idea de esta Carmen es devolverle ese espíritu que es más cercano al musical, al musical que a la ópera como después se conoció, porque después hubo una segunda versión. No sé si ustedes saben, Carmen fue un estrepitoso fracaso cuando se estrenó. Y después hubo una segunda versión después de la muerte de Vicente. Tal fracaso fue que Vicente se murió de depresión, claramente. Se dejó morir. Es tremenda esa historia porque Vicente, deprimido y muy enfermo de una enfermedad respiratoria, se hacía baños en el Sena. Baños desnudos en el Sena, imagínense, el Sena es un río frío, París, una ciudad fría, el tipo se iba a bañar y claro, se murió. La idea era devolverle ese espíritu de musical y ese espíritu original de esta mezcla de texto hablado, con canciones, ¿no? Y por otro lado, la responsabilidad de contar esta historia de una manera lógica, pero responsable. Carmen es la historia, generalmente, se cuenta esta historia de una mujer, que es asesinada por un hombre y que finalmente uno termina justificando ese asesinato por la figura de esta mujer fatal, de la fe en fatal, que es una figura muy emblemática, sobre todo del periodo romántico, ¿no? Esas mujeres que comienzan, esa mujer que puede llevar a la destrucción a un hombre. Y eso tiene un signo de época, esa construcción que empieza en la Manon de Prevot y que sigue con Madame Bovary, que por supuesto Carmen es un exponente y que termina en Lulú, como el último exponente de esa mujer come hombres, la fe en fatal. Y entonces siempre esta historia se cuenta como un crimen pasional. Y yo creo que hoy contar esa historia desde ese punto de vista no solamente es erróneo, sino que es irresponsable. Para mí el problema de Carmen no es Carmen, sino es Don José, con lo cual ya no estamos hablando de un crimen pasional, sino estamos hablando de otra cosa, que es un femicidio. Don José mata a Carmen porque no la entiende y la cree en su propiedad. Esa es la historia que vamos a contar. Para contar esa historia nosotros teníamos que sacar todo el pintoresquismo y el folclorismo que había alrededor, o sea, sacarle los pañuelos, las mantillas, los lunares, la gitana y las danzas españolas. Nos parecía conducente que entonces esa historia, que va a hablar de este término que es un silogismo, femicidio, trasladarlo más o menos acá, por acá, y más o menos ahora. Entonces nuestra Carmen pasa en algún lugar de Latinoamérica, en donde todavía hay corridas de toros. Más o menos ahora, en un lugar en donde hay una fuerza policial o una fuerza de ejército o de gendarmería, que claramente no está para cuidar una agresión externa, sino que está más bien para cuidar, para reprimir el orden interno. Bueno, conocemos de eso bastante por aquí. Estos personajes que en su momento eran gitanas, contrabandistas, militares, se transforman en otra cosa. Yo hablaba al principio que Carmen en un comienzo había sido un estripitoso fracaso y yo creo entender que el público burgués parisino no quería ver en su teatro burgués de representaciones fáciles, alegres, una historia en donde los protagonistas eran gitanas de moral dudosa, contrabandistas, lúmpenes, lúceres de todo tipo, gente pobre, militares, asesinos y desertores, corruptos. Eso puesto arriba del escenario en 1860 para la sociedad burguesa francesa era medio, ¿cómo se podía decir? Corrosivo. Bueno, la idea es devolverle ese espíritu corrosivo. Por eso yo descreo de estas cuestiones que el original sea respetar al autor. Primero yo creo que en el arte no se puede hablar de respeto, se respetan otras cosas, a la madre, a la bandera, a la esposa, no sé. En el arte justamente hay que faltar el respeto, porque el arte significa comunicar y movilizar. Nosotros los artistas no podemos modificar realidades, no hacemos periodismo, ni hacemos leyes, pero sí podemos poner acentos y que nuestro arte, lo que nosotros hacemos, además de hacerle pasar un buen momento a la gente, un bonito momento, les deje algo, los deje pensando. Y en este sentido creo en esa responsabilidad y por eso esta decisión. No vamos a ver ni danzas españolas, cosa que además claramente no existe, porque bueno, es toda una españolada, una imaginación sobre eso, sobre lo que es España. Sino que lo vamos a resignificar, a mí me gusta mucho esa palabra, la resignificación, o sea, encontrarle un significado moderno a una cosa que resuena del pasado. Pues si no, nuestro arte se transforma en una pieza de museo. Los cuadros están colgados en las paredes y esos cuadros no se modifican. Un espectáculo escénico, visual, teatral, se modifica, porque se modifica según quien lo lea. Esta producción se hizo originalmente en Buenos Aires en 2011 y ganó el premio de la crítica como mejor espectáculo perístico. Y la hicimos dos veces en México, una en el Teatro Julio Castillo, porque el Palacio de Bellas Artes estaba cerrado por reformas y la segunda vez en el Palacio de Bellas Artes. Y también fue un éxito impresionante, tuvimos que reponerla después a la obra y también ganó el premio, se llama Las Lunas del Auditorio, que es el premio de la crítica a los espectáculos teatrales y a los espectáculos en general. Ahí se juzga todo. Así que bueno, pero eso no significa absolutamente nada. Las cosas pueden cambiar o no. Lo lindo de esto es que siempre hay una adrenalina y hay que ver qué le pasa al público de Montevideo con este espectáculo. No existen las fórmulas. Entonces, algo que ha sido exitoso en otros lados, no tiene por qué ser exitoso acá. Yo siempre bromeo cuando empiezo a hacer estos ensayos diciendo esto, yo quiero serle fiel a la obra y la obra en su estreno fue un estrepitoso fracaso, vamos a intentar hacer lo mismo.